Para empezar voy a usar este bloqueador, me costó 10 mil pesos, lo compré en el ara, pongo un poquito sobre mi mano y ahora voy a poner unas goticas de esta base de Vogue que también me costó alrededor de 10 mil pesos Y voy a hacer una mezcla de estos dos productos, con mi dedo mezclo bien hasta que quede un tono uniforme y luego usando mi mano, mis dedos nada más que eso, ni brochas ni esponjas, lo voy a aplicar por toda la cara Ahora con este cepillito voy a peinarme las cejas, bueno las poquitas que tengo porque no tengo casi Y ahora con este lápiz, ahora sí voy a hacer que se vean, este lápiz es de la marca Sammy, me costó 3 mil pesos, es color tabaco Y simplemente lo que hago es seguir la misma forma y rellenar los espacios Aquí me costó bastante hacerlo porque no use espejo sino la cámara del celular Pero bueno Entonces relleno muy bien Procuro que no sean muy gruesas pues porque se vería mucho la diferencia, yo casi no tengo Y hago lo mismo con la otra Y luego con el dedo lo difumino o más bien lo borro un poquito Ahora voy a ponerme el rubor, este es un rubor de la marca Nylen Y lo pongo sobre los pómulos también con mis dedos Para el delineado voy a usar este lápiz negro Y lo que hago es trazar una línea desde el párpado inferior Un poquito en diagonal hacia la ceja No la hago demasiado larga Ahora desde la mitad hago otro trazo hacia el lagrimal del ojo Y luego lo perfecciono y relleno los espacios que me quedaron Termino de delinear el párpado superior Y también me gusta delinear la línea de agua de los ojos Aquí me costó bastante porque no use espejo Sino solamente la cámara del celular Por último tomo un poquito de sombra café Y lo pongo en forma de parabrisas En la cuenca del ojo Esto lo hago porque como uso delineador en lápiz Pues para evitar que se riegue y que se manche un poco el párpado Y faltarían los labios Entonces con este lápiz que es color palo de rosa Delineo los labios Y luego los relleno A ustedes les va a quedar mejor Porque van a usar un espejo y no una cámara como yo Y ya eso es todo lo que hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!